El tema del que hablaremos hoy es sumamente escalofriante, ya que se trata de un número maldito. Pero antes de comenzar, quiero que sepan que en este canal hablamos de todos los misterios de internet y cosas raras, así que suscríbete para estar siempre muy informado. Y bueno, hace unas pocas horas comenzó a viralizarse un extraño número que la gente comenzó a compartir, lo cual se dice que está maldito, ya que si marcas a este número, una voz de un hombre sumamente escalofriante contesta, y esta persona detrás del teléfono comienza a llorar. Este es el número que se está compartiendo en todo internet. Algunos han dicho que se trata de una simple broma, pero otros afirman que es sumamente escalofriante y que la persona detrás supuestamente es una persona, o sea, secuestrada, o bien una persona sufriendo. Mucho se ha dicho sobre esto. También afirman que podría ser una especie de llamada del más allá. Algún fantasma que simplemente está penando y que recuerda lo que le pasó. Muchas son las cosas que se están diciendo acerca de este número, pero tú puedes hacer la prueba para ver si te contestan. Aunque puede ser solamente una broma. Lo cierto es que es bastante escalofriante. Soy su amigo Off Trevor, y si quieres llamar, llama. Nos vemos. Que les vaya muy bien.